Amalia Vergara Que tú me hayas ofendido A mí no me importa nada Que tú me hayas ofendido Oye mija Amalia, vente para acá Que no te pongas brava, yo te voy a consolar Oye Antonia Amalia, vente para acá Que no te pongas brava, yo te voy a consolar Que no te pongas brava, yo te voy a consolar Ay Amalia Vergara, mujer tan ingrata Amalia Vergara, mujer tan ingrata Un tiempo te adoraba, pero ya no me hace falta Un tiempo te adoraba, pero ya no me hace falta Oye Antonia Amalia, vente para acá Que no me tengas rabia, yo te voy a consolar Oye mija Amalia, vente para acá Que no me tengas rabia, yo te voy a consolar Que si no te hace falta, pa' que bañabas Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! Amalia Vergara, yo soy Abelito Amalia Vergara, yo soy Abelito En un tiempo te adoraba y me dejaste solito En un tiempo te adoraba y me dejaste solito Oye Antonia Amalia, vente para acá, que no me tengas rabia y yo te voy a consolar Oye mija Amalia, vente para acá, que no me tengas rabia y yo te voy a consolar Para que lo escuchen los habladores de paja, chacacala Música Voy a demostrar en un merengue, voy a demostrar en un merengue como se toca vallenato Y porque gané hace rato el pseudónimo del rebelde Y porque gané hace rato el pseudónimo del rebelde Música A los demás les da dolor, pues no me han podido tumbar Porque ellos no pueden tocar lo que yo toco en acordeón Música Canto y le toco ranchera, salsa por rojo y balada Canto y le toco ranchera, salsa por rojo y balada Algunos dirán que estoy en nada, pero yo me caigo en cuando quiera Algunos dirán que estoy en nada, pero yo me caigo en cuando quiera Canto y le toco ranchera, salsa por rojo y balada Música ¡Vamos y al rey! ¡Viva! ¡Viva! Música Al frente de cualquier conjunto, al frente de cualquier conjunto Es que les quiero demostrar Que la música del César, yo si la domino a mi gusto Que la música del César, yo si la domino a mi gusto Yo fui quien civilizó la música vallenata Pa' que hoy en día ganen plata por rojo arreglos que hice yo Música Ellos se han estancado allí, venden es en su región Ellos se han estancado allí, venden es en su región Pregunten en el exterior, si conocen a Yosco o a mi Pregunten en el exterior, si conocen a Yosco o a mi Música 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 Mi Dios está en el cielo, mi Dios está en el cielo Pregunando para abajo, apuntando en su libro Todos los grandes errores Yo a la gloria voy limpio, sin un pecado Si acaso llevo alguno, que me perdone Yo a la gloria voy limpio, sin un pecado Si acaso llevo alguno, que me perdone Chacacala, chacacala 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 El apunta en tu libro a todas las personas Hace sus divisiones cuando llegamos al cielo Y aquel que ha sido bueno, que da en la gloria Y aquel que ha sido malo, papá el infierno Y aquel que ha sido bueno, que da en la gloria Y aquel que ha sido malo, papá el infierno Música 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 Aja, papá yo Música Prometor Molina Van para allá Música Te lo hacen, incluyéndonos Música Aquella gente buena que ha sido humanitaria Ya llegan perdonados a la gloria divina Pero el que ha sido malo, papá las llama A pagar las maldades que hizo en la vida Pero el que ha sido malo, papá las llama A pagar las maldades que hizo en la vida A pagar las maldades que hizo en la vida A pagar las maldades que hizo en la vida Pobre barranquillero, como sufres tu No se como aguanta, tanto tiempo penando Ay cuando no es por agua es por luz Y el aeropuerto se esta derrumbando Ay cuando no es por agua es por luz Y el aeropuerto se esta derrumbando Pero si el junior gana y se destaca Todas esas penas tu olvidaras Porque no hay cosa que se quiera más Que este junior que tiene baraca Porque no hay cosa que se quiera más Que este junior que tiene baraca Ay, ay, ay Trabajado por la parte de 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 ¡Gracias! Pueblo Barranquillero Pueblo Barranquillero Que tienen olvidado la arenosa Se merece mucho más respeto Los teléfonos congestionados Y las calles llenas de hueco Los teléfonos congestionados Y las calles llenas de hueco Y el estadio como Panderito de harina Desmoronándose Pero como seremos campeones Con este junior de los obreros Porque lo que sufra el Barranquillero Lo recompensarán los tiburones Porque lo que sufra el Barranquillero Lo recompensarán los tiburones Con los goles de la bruja Verón Con los te letras de la bruja No te muestras como Panderito de la bruja Mi esposa no me quiere, mi esposa me dejó Ya tengo otros quereres que mi la consiguió Todo eso tuve que hacer yo Para no vivir solo en el mundo Todo eso tuve que hacer yo Para no vivir solo en el mundo Y ahora me he puesto vagabundo Y parrandero que soy yo Y ahora me he puesto vagabundo Y parrandero que soy yo El pobre Emilianito quedó solo en la calle Carmen se vuelve al valle y me dejó solito Pero de suerte Jesucristo Que no se olvida de ninguno Pero de suerte Jesucristo Que no se olvida de ninguno Que me ha dejado con orgullo Y de ñapa jovencito Que me ha dejado con orgullo Y de ñapa jovencito Ya cuando las esposas nos gustan del esposo Se pone uno celoso Con el creo en la boca Vive pensando en tantas cosas Y soportando esos guayabos Vive pensando en tantas cosas Y soportando esos guayabos Pero el remedio más temprano Es enseguida buscar otra Pero el remedio más temprano Es enseguida buscar otra Búscatela Luis Díaz Con Pablo En la cabla Buenas noches Buenas noches Música Al subir la quebrada y al llegar al revanso De mi larga jornada voy llegando a mi descanso Donde tengo mi amada y de quererla no me canso Donde tengo mi amada y de quererla no me canso Música Son mis cantares, dulces caricias Como la brisa hay de esos lugares Llena de amores, siempre en espera Como las flores hay en primavera Música Siempre voy recordando a mi negra dorada Cuando voy navegando por las aguas coloradas De la vieja quebrada donde le vivo cantando De la vieja quebrada donde le vivo cantando Música Son mis cantares, dulces caricias Como la brisa hay de esos lugares Llena de amores, siempre en espera Como las flores hay en primavera Música 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 Cuando el hombre es muy mediego y la mujer es celosa Poca a pocas veces están de acuerdo Siempre hay la contrariedad Música Porque la mujer se pone más flaquita que un perrero Y eso es por el mismo celo que no la deja engordar Música Música Si el hombre sale a la calle Ella se queda en la casa llena de intranquilidad Y luego si uno regresa ya la encuentra endemoniada Hace por hablar y se traba guapa ni una mapana Música Hay que ver una cosa que yo voy a decirle Hay que ver una cosa que yo voy a decirle La mujer celosa es cosa terrible La mujer celosa es cosa terrible Música 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 Y este es el platillo que le gusta Villanueva Música Hay que ver una cosa que yo voy a decirle Hay que ver una cosa que yo voy a decirle La mujer celosa es cosa terrible La mujer celosa es cosa terrible Música Música Bonita es la vida del chofer La del músico y el policía Bonita es la vida del chofer La del músico y el policía Música Porque gozamos de simpatía Siempre en el amor de la mujer Yo que soy del arte musical Que he perseguido por la mujer Yo que soy del arte musical Que he perseguido por la mujer Y ahora me acabo de desquitar Porque ya soy músico y chofer Música No aprendas a manejar o se bajen Música Chacachá Yo si disfrutaré de placer Ay que sabrosa es la vida mía Yo si disfrutaré de placer Ay que sabrosa es la vida mía Música Además de músico y chofer Voy a hacer un curso de policía Música Música Y ya Villanueva se metió a policía ¿Pero cómo se hace? Música Ahora que yo ya sé manejar Mi vida será triple feliz Ahora que yo ya sé manejar Mi vida será triple feliz Porque me voy a comprar un kit Pa' cargar las mujeres de a par Música 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 Protesto por muchas cosas Yo protesto Yo protesto Destilando mi tristeza En un danzón Con lamento de cencerro Y guacharaca Latir de caja Y agonía de acordeón Música Protesto porque añorándote Yolanda Música Levanto tres tempestades En mis manos Música Protesto porque añorándote Música Se descompone en relámpagos Mi ser Música Por tu indolencia Protesto yo Por tu inclemencia Protesto yo Ay por tu ausencia Protesto yo Protesto yo Déjame unir mi lamento A una protesta Por el dolor Por el dolor De Colombia Y mi dolor Por esa gente Que vive De esperanza Y por la ausencia Desesperante De tu amor Protesto por muchas cosas Yo protesto Música Por todo lo que yo siento Y mucho más Por no poder tenerte Junto a mi lado Y por lo que haya Hay mujer Que protestar Que protestar Música Por tu indolencia Protesto yo Por tu inclemencia Protesto yo Ay por tu ausencia Protesto yo Protesto yo Protesta mi Guayaraca Protesta triste Mi cencerro Protesta triste La caja sádica Y José Vázquez Y mi acordeón Es un deportivo con un dibujo ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! Si esperan se le dieran razón, que ahí en el valle ha muerto una persona No duden que fue Calona, que murió del corazón No duden que fue Calona, que murió del corazón Que yo no me enfermo, como a otro le pasa Pero si me muero es por esperanza Que yo no me enfermo, como a otro le pasa Pero si me muero es por esperanza ¡Suscríbete! 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 Cuenta la historia que en tiempos lejanos Habían personas que duraban mucho Claro, eso está muy claro No sufrían como yo sufro Claro, eso está muy claro No sufrían como yo sufro ¡Suscríbete! 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 Que yo no me enfermo, como a otro le pasa Pero si me muero es por esperanza Que yo no me enfermo, como a otro le pasa Pero si me muero es por esperanza Música Música Ahí les puedo jurar que nunca, nunca olvidaré en la vida Ahí les puedo jurar que nunca, nunca olvidaré en la vida Que en un rincón del agua gira, existe el pueblo de la punta Que en un rincón del agua gira, existe el pueblo de la punta Son mujeres llenas de alegría, bailan placenteras en su medio Son mujeres llenas de alegría, bailan placenteras en su medio Música Música Ay como soy agradecido, siempre que salgo de gira Como soy agradecido, siempre que salgo de gira Por eso al llegar a la guajira, a la punta voy con mis amigos Por eso al llegar a la guajira, a la punta voy con mis amigos Música Que bonito es ser correspondido, hay por las muchachas de ese pueblo Que bonito es ser correspondido, hay por las muchachas de ese pueblo Música Por eso en la punta yo me quedo, porque tengo amigas y tengo amigos Por eso en la punta yo me quedo, porque tengo amigas y tengo amigos Música 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 Yo enamoraba a la mujer de mi vecino, pero la cosa me salió al revés Porque él pensaba con la mía lo mismo, y al encontrar lo que le iba a hacer Música El vecino con la mía, y yo con la del vecino El vecino con la mía, y yo con la del vecino Música Música Yo que pensaba lograrle la hora, cosa que nadie me pudiera ver Y mi mujer como quedaba sola, pues mi vecino lograba también La que te viene dando me decía, la que te viene dando el amigo La que te viene dando me decía, la que te viene dando el amigo El vecino con la mía, y yo con la del vecino El vecino con la mía, y yo con la del vecino Música Una vez que me encontró el vecino, cuando me hallaba con ella feliz Y el me dijo contigo tranquilo, que hoy por ti, mañana por mi La que te viene dando me decía, la que te viene dando el amigo La que te viene dando me decía, la que te viene dando el amigo El vecino con la mía, y yo con la del vecino El vecino con la mía, y yo con la del vecino Música 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 Música